La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche Lara, Cepa, Carnestacuarembó, Flores y Martínez. Ingresamos al desarrollo de las noticias policiales destacadas a esta hora. En esta jornada, comunicado de prensa que llega desde Jefatura de Policía de Rivera, parte 143 de fecha del día. En esta jornada, hurtos, personas intervenidas en la madrugada de hoy, efectivos del programa de alta dedicación operativa en calle Serralta y Luis Páñez, intervienen a dos masculinos de 23 años de edad, incautando en el interior de un vehículo que se encuentra en situación de abandono próximo allí, una garrafa de gas de 13 kilogramos, efecto este que había sido hurtado de un merendero de calle Magalí Herrera en barrio Mandubí. Trabajan personal de la unidad investigativa número uno, en coordinación con Fiscalía. De una finca en calle Segarra, en barrio Rivera Chico, hurtaron una garrafa de gas de 13 kilos, trabaja también zona investigativa número uno, y Fiscalía. De un terreno en calle Víctor Ruiz, en barrio Mandubí, se ve que barrio Mandubí está movido, hurtaron 20 postes de madera, trabaja personal también investigativa, zona uno con Fiscalía. Siniestro de tránsito, evaluado por médico de guardia, fue el dictamen de médico para el conductor de una moto, marca Wiener, modelo Vizpro, quien en la tarde de ayer, por ruta 28, kilómetro 6, perdió el dominio del Virodado, cayéndose al pavimento. Trabajan personal de seccional Según. Siniestro de tránsito, politraumatismo ley, fue el dictamen médico para el conductor de una moto marca Wiener, quien en la noche de ayer, por calle Nieto Clavera y Monseñor Vera, en barrio Centro, terminó embistiendo una camioneta Nissan, cuya conductora resultó ilés. Trabaja personal de la Brigada Departamental de Tránsito, con la Fiscalía de turno en todos estos hechos. Así es, el parte policial, lo principal, lo que destaca en esta jornada, en las noticias policiales, una vez más, el deseo de pronta recuperación, y que dentro de muy poco ya esté junto a nosotros, también, el conductor habitual, Fernando Martínez.